hola chicos qué tal cómo les va he vuelto soy rick orión sean bienvenidos a mi canal les traigo un nuevo vídeo súper interesantísimo es un vídeo más acerca de la serie de le pregunto a fortnites oa epic games que son los creadores de fortnite bueno sin más preámbulos es obviamente una carencia que tiene el nintendo switch o for night para nintendo switch y es el modo repetición así es el modo repetición es algo que está disponible en otras consolas pero no está disponible para nintendo switch así como varias falencias o carencias que tenemos nintendo switch para este juego de fortnite esta opción es otra más que no tenemos pero para los que no sepan primero les voy a explicar de qué se trata específicamente este modo repetición porque estoy seguro que hay muchos pero muchos que juegan fortnite en nintendo switch que quizás ni siquiera han oído es esa palabra o frase anteriormente y no se preocupen no me voy a tomar todo el vídeo explicando de qué se trata sólo voy a darnos una explicación corta y concisa entonces para eso me vine a mi cuenta de que utilicen playstation plataforma la cual si tiene esta opción de modo repetición si pueden ver creo que ya adivinaron más o menos de qué se trata o bueno ya ya saben de qué se trata incluso antes de que les explique pero bueno aquí aquí pueden ver cómo hay unas opciones en la pantalla de hecho esta es una partida que yo grabé allí pueden ver muchas opciones para resumir se puede adelantar el vídeo se puede a retrasar se puede acelerar se puede cambiar de personaje o sea no necesariamente uno tiene que ver lo que hizo en la skin que uno estuvo usando sino que la skin que usaban otras personas mientras jugaban así es no importa si la partida dura 40 minutos ustedes pueden grabar la partida completa y ver todo lo que sucedió con lujo de detalle no importa si se trata de su propio personaje que escogieron o el de otro participante de la partida bueno prácticamente el vídeo queda guardado en dicha consola donde la opción de modo repetición si se encuentra queda guardado en el disco duro de dicha consola ustedes ya saben puede hacer playstation 4 a xbox one o las nuevas consolas de nueva generación como son playstation 5 y xbox series x y casi me olvido de pc también pc cuenta ahora les voy a mostrar lo que me contestó epic games cuando yo le pregunté a contactar su atención al cliente de que cuando tendríamos la opción de modo repetición en nintendo switch el correo que me mandaron como respuesta a mi pregunta comienza así hola muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros mi nombre es para mi ex 97 y estaré asistiendo te este día antes cuando alguien de epic games te asistía te daba su nombre y apellido ahora dan como que se fuera un id de fortnite pero eso es lo de menos bueno y continúa he leído tu mensaje y entiendo que desea saber cuándo estará disponible en modo repetición en switch bueno aquí confirma que o sea sabe a lo que me refiero sabe que es la pregunta que le he hecho sólo para reafirmar que quien me asiste si entiende la pregunta y fue por esto mismo que yo no mostré el correo que les envía a los de epic games porque básicamente es eso que le pregunto a cuándo va a estar ese modo disponible para el nintendo switch después continúa diciendo primero realmente apreciamos que seas un jugador tan leal con nosotros tener gente como tú en nuestra comunidad nos permite desarrollar el juego de la mejor manera posible en esta parte del párrafo de el correo que me enviaron pues sólo está tratando de hacer empatía conmigo es algo común que hacen los que le asisten a uno en cualquier no sea asistencia que le dan no importa de qué se trate es parte de la asistencia que ellos dan en todos lados ahora se viene la parte más importante lo que realmente nos interesa aquí les voy a mostrar la parte donde nos contesta nuestra pregunta a los de epic games y dice como jugador entiendo lo importante que esto es para ti sin embargo te comento que por el momento no tenemos conocimiento de cuándo este modo estará disponible en nintendo por lo que te recomiendo estar pendiente de nuestras redes sociales por cualquier actualización bueno esta es como una respuesta ya común de epic games pues cuando no tienen una respuesta o digamos que simplemente hay algo que no van a implementar en nintendo switch aunque haga falta pues simplemente no mantienen con la esperanza de que tal vez no se no confirman nada ni tampoco ni en nada pero solo estos dejan ahí como esperanzados de que tal vez sí entonces bueno esa es básicamente la hiper mega respuesta que no está epic games por otra cosa que no tenemos en nintendo switch y que en otras consolas sí pero por qué digo esto de que epic games ya nos tiene acostumbrados a acomodar la misma respuesta siempre pues para los que no son nuevos en mi canal ya habrán visto que tengo más vídeos en los que les hago pregunta de epic games sobre fortnite y cosas que no están disponibles para nintendo switch como por ejemplo ya saben el nintendo switch como tal tenía la opción de grabación pero vino epic games y quitó esa opción o sea la consola como tal tenía la opción de grabar aunque sea 30 segundos ahora eso ya no está disponible otra pregunta que también le hice a epic games es acerca de los 30 fps como ya sabrán en otras consolas el mínimo estándar por así decirlo de los fps es de 60 fps sin embargo aquí en la nintendo switch el juego corre a 30 fps con suerte llega a 32 fps pero eso no es algo que suceda siempre ok y bueno no me acuerdo que otra pregunta le hice pero ustedes pueden ver ahí en mi canal ahí tengo más vídeos de preguntas que le hago epic games y por supuesto que voy a seguir haciendo vídeos de este tipo ya tengo más pensados acerca de preguntas que le hago a los de epic games con relación a fortnite también yo les pido a ustedes chicos que si hay alguna pregunta alguna incógnita que ustedes tienen acerca del juego de fortnite para nintendo switch déjenlo en los comentarios porque yo siempre los leo todos y obviamente eso me podría ayudar para crear más vídeos así que ya no les voy a quitar más tiempo solo les quiero agradecer por su tiempo y decirles que se suscriban por si acaso no lo están y den like a este vídeo también compártanlo y por cierto bueno ya casi terminando quiero aprovechar a decirles que hago directos todos los días de lunas a viernes por las mañanas será gameplays no sé de juegos que ustedes decidan y por las tardes será acerca de la actualización de la tienda de fortnite todos los días será como eso de las 6 de la tarde hora méxico centroamérica 9 de la noche hora de argentina paraguay uruguay y chile hora de colombia será como eso de las a ver como eso de las 7 de la noche y hora de españa serán a las a la una de la mañana entonces eso es todo gracias por haber venido a este vídeo yo soy rico orión quien les agradece un montón hasta pronto